donde nació en en zaragoza me parece que es el municipio o corregimiento o y ahí vivió hasta los cuantos años allí salimos muy pequeños diga si usted salimos con alguien 3 4 5 añitos porque los que salimos ya como hijos que nacimos allá fuego fueron seis a saber carlina la mayor y isabelita la que le seguía después comenzó mi mamá con varón que fue jorge ese tenía poquito tenía poder como los 7 8 años mi persona al visito tenía 7 años yo también tendría 6 marquitos 5 años hay que ofregar pues dura una de vacaciones que dio mi papá a mi querida mamá a la autora de mi día después allí ya ya vimos nosotros la dieta nos fuimos de allí a cantar a cantar allá ya ya mi mamá ya oficializó la vivienda y ya nos fuimos allí ya vimos creciendo una etapa por ahí como los de de unos 3 años y empezaron el nuevo romance de mi papá con mi papá no romance sí porque ellos ese que fue en zaragoza mi mamá no yo vivía casados con mi mamá sí no sé si separado pero así sería que convivieron y ya como que no quería tener no crear más hijos después de 6 para que haces horas es una lucha muy alta para una madre pero salimos con mi mamá salimos otra porque estaba joven tenía vitalidad tenía madera como para cuatro casas como dice el dicho y fue capaz de ponerse a trabajar en cualquier cosa sin decir que iba por la oficina ni que fue marcha a la escuela ni que fue secretaria el señor gobernador nada de estas cosas bueno entonces ya ellos tuvo ese tiempo ya mi papá ya con su alienta psicológicamente ya compró a las tres cuadras por la misma novena con calle 11 ya consiguió la casita y compró a la casita ya llegamos a vivir lo que era lo que era de ella y allí nos vimos multiplicando ese tiempo viviendo con ella ya trabajando nosotros ayudándole cualquier cosita cualquier oficina para descargar un poquito el oficio y ya mi mamá comenzó a le gustó la idea de poner a trabajar para la herida eso le le produjo a ella bueno un buen buen dividendo por decir algo y con eso ya mi mamá cogió económicamente con un poquito de alas nosotros trabajamos para nosotros mi mamá ya comenzó a viajar para armenia buscó esa ciudad que estaba multiplicándose ciudad que nosotros queremos todos los días la queremos porque fue la única ciudad en ese tiempo que le abrió los brazos a mi padre para que se ubicar así económicamente ya era mejor para nosotros y en ese año fue en 1900 1930 en 1930 fue eso va a decir ya estábamos nosotros pues ya pichoncitos pues o como que dicen peluzando y ya estaban en la escuela tiene claro y hay mamá nos claro lo que lo hizo el padre con nosotros lo hizo mi madre ya nos puso a hacer la primera pero no digamos que fue doctorado ni nada eso no existía el doctorado cogerse yo recogí que me tocó trabajar en galilea me tocó todo coger un cadastro para cargar mercados ahí yo me ganaba mi centavito ese era el diploma ese era el diploma marquito que era en san antonio de mi mamá que se trabajó con un judío que llamaba isaac era judío turco como harayun decía que decía coma mierda usted toda la vida en árabe y qué diploma le puso ese judío entonces el judío venía con la intuición de hacer cuadros en ese tiempo tener un cuadro en la casa hay más bien un lujo cuadros del corazón de jesús que era lo que más amaban las mujeres porque tenía el corazón así con ese que voy a casar yo y la virgen del carmen y eran todos a tuyo y tomaban agua de medalla y jugos de escapulario todo eso y eso era el oficio que hacía isaac entonces él necesitaba una almacena que era escogió a mi hermano como éramos vecinos me escogió porque lo vio que era como mejor persona que yo entonces el diploma de su hermano era cuadrado entonces cuadrado ya no era sancho y no un marco cuadrado pero le ponían dos cuadros aquí y dos aquí a que los hombros a marquito y salía marquito detrás del judío a él le iba a venderlo a vete los cuadros a las casas diga si usted que valiera dos o tres pesos digo yo no digo yo pues si es que le estoy contando ya puede que le esté mintiendo que yo no sabía de la moneda yo no conozca ninguna chocha como decía en el tiempo y en ese periodo cuántos años estudiaron en la armenia 9 entonces para mediales y ya cogimos cada bulo que también yo les conté atrás de esto sí de luisito su trabajo de jordito también isabelita también carla que ya tenía mucho de costura entonces se puso a trabajar lo que le daba por ahí bueno cualquier cosa de esta pero algo producía para ella bueno entonces me preguntaba qué cabello cuántos años vivieron en la armenia en la armenia estuvimos en ese tiempo en el enlazo nos vivimos por ahí en el año 1932 nuevamente a cantar ya nosotros bastante familiarizados y trabajados de armenia comer armenia querido para nosotros querido para nuestra madre que la vida era más sabrosa más más espontánea para nosotros y vivíamos muchas veces mañana pero como era la que manda de nosotros no nos vamos para cantar nuevamente ya tenemos casita nos vamos yo allá hago hacer mi horro y pongo la paladería ya trabajamos o trabajos vaya y vengo a trabajar aquí traigo de la mercancía que ella hacía de comida la avenida debería de vender al medio en ese regreso a cartago utilizando lo ya estaba siendo parte de la familia y saldrí 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 ya ni saldrí 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 del patojo de toda parte, ese era el cine que nosotros veíamos o oíamos.